Mírame y dime que me quieres, lucharé, igual que diga la gente No te quieres, porque eres diferente Y en esta aventura que juntos creamos Seremos los dueños de esta historia sin final Corridos de la mano, enfrentamos los miedos Por mucho que quieran, no nos pueden separar Y en esta aventura que juntos creamos Seremos los dueños de esta historia sin final Corridos de la mano, enfrentamos los miedos Por mucho que quieran, no nos pueden separar Donde tú me olvidas, yo te llevaré Si tú me dejas, yo te cuidaré Eres la niña que siempre soñé Estamos viviendo lo que imaginé Qué guapa te ves con esa cara, mi sultana Quiero despertar contigo toda la mañana Mi hijita enamora, tiene fuego en su mirada Palita de buenas y sonrisa de malva Contigo la vida es mucho más crazy Quiero que la hagamos como Rafi y Nasi Sin pijama, sin pijama Vamos a hacer historia de la hogadilla En esta aventura que juntos creamos Seremos los dueños de esta historia sin final Corridos de la mano, enfrentamos los miedos Por mucho que quieran, no nos pueden separar Quiero, soy, la persona a la que ame cada orilla de tu piel Quiero, soy, cada día de tu vida un bonito amanecer Y mírame Y bésame Dime que me quieres Dime que me quieres Y dime que me amas Y en esta aventura que juntos creamos Seremos los dueños de esta historia sin final Corridos de la mano, enfrentamos los miedos Por mucho que quieran, no nos pueden separar Y en esta aventura que juntos creamos Seremos los dueños de esta historia sin final